Querido narcisista, me apetece calarme de tu olvido. Sé que no lo sabes, pero soy de los que ponen el corazón a 200 y prefieren quedarse con la hostia antes que con la duda. El rencor ya se está disipando, las ganas de venganza ya tienen su lápida, el perdón sigue insistiendo en meterme en el buzón propaganda y un tatuaje me recuerda frente al espejo un constante, sin él todo te irá mejor. Sé que sabes que después de marcharte mi vida quedó como un campo de concentración de Auschwitz. He vuelto aquí para decirte que incluso en los terrenos donde está todo muerto, la vida siempre consigue abrirse paso. No hay soledad que exista cuando disfrutas de tu propia compañía, que lo importante no es la canción, sino con quien la bailas. En conclusión, tú y yo solo fuimos una hipótesis sin fundamento alguno que el tiempo jamás demostró. Ver el filo de tu tijera me hizo entender el papel que he venido a desempeñar. Voy a abogar por un mundo en el que ninguna víctima siga defendiendo a capa y espada a su verdugo. Y eso es todo, que me siento vivo sin ti.